... Se procede ahora, por parte del señor alcalde, a la entrega de la medalla de oro de la Villa de Leganés... ...al Hospital Universitario Severo 8A. Recoge la distinción sugerente el director gerente Don Domingo del Cacho Malo. Gracias. Buenas tardes, ilustrísimo señor alcalde Don Santiago Llorente, equipo de gobierno del Ayuntamiento de Leganés... ...señores portavoces de los grupos municipales, señores mandos de los cuerpos de seguridad del Estado... ...autoridades y ciudadanos de la Villa de Leganés. Como director gerente del hospital y en nombre de la institución que represento... ...muchas gracias por la concepción de la medalla de oro de la Villa de Leganés... ...que ha viso otorgado al Hospital Universitario Severo 8A. Institución sanitaria que lleva trabajando por la salud de todos los leganenses desde hace ya 32 años. 32 años dedicados a ofrecer en tiempo y forma una asistencia sanitaria de calidad... ...y con ella también dos vocaciones más que se sumaron con rapidez, la investigación y la docencia. 32 años en los que el Hospital Severo 8A ha sabido adaptarse a los nuevos tiempos... ...con transformaciones significativas que ampliaron su diseño y su estructura inicial... ...con la incorporación de más especialidades ampliando la cartera de servicios... ...para estar más cerca de nuestros pacientes. Con la docencia por bandera para seguir formando cada día a nuestros profesionales de la salud. Con la investigación mediante la alianza con el Instituto de Investigación de Puerta de Hierro... ...como motor de fuerza y de búsqueda para abrir nuevas puertas que ayuden a curar enfermedades. Y con la humanización como techo protector de todo este entramado que pilares necesarios... ...para nuestra asistencia sanitaria tenga de más y sobre todo calidad y calidez humana. Cercanía con el paciente y sus familiares, en definitiva corazón en mayúsculas. Esta medalla de oro que hoy otorgáis a vuestro hospital es sin duda el reconocimiento a esos 32 años de historia... ...y por supuesto a 32 años de cientos de miles de historias donde los pacientes siempre han sido, son y serán los protagonistas. Los protagonistas de muchos capítulos para los que siempre queremos escribir un final feliz o al menos lo más saludable posible. Y en estas historias, acompañando a todos estos protagonistas que escriben y han escrito la narración de vuestro hospital... ...están también nuestros profesionales. Los médicos, las enfermeras, los técnicos, los farmacéuticos, los celadores, los chaquetas verdes... ...el personal administrativo, los vigilantes, el equipo de mantenimiento, personal de limpieza, jardinería y restauración. Todos ellos forman parte de la familia de vuestro hospital, del Hospital Severo 8. Todos son necesarios, todos hacen equipo, todos deben trabajar por y para el paciente. Nuestra verdadera razón de ser y existir. Y en esa unión perfecta, la defensa de nuestros valores. La austeridad, la eficiencia, la voluntad de servicio y el compromiso con la sanidad pública. Son los valores que siempre han presidido las acciones de vuestro hospital y que siempre impregnarán, no lo dudéis, nuestro día a día. Ya han pasado más de 11.600 días desde que el Hospital Severo 8 se levantó sobre sus ladrillos naranjas. Más de 11.600 días en los que se han hecho 369.488 intervenciones quirúrgicas. Se han dado más de medio millón de altas de hospitalización. Se han realizado 12 millones casi y medio de consultas externas. Se han atendido 3.717.150 urgencias. Se han asistido a 71.529 partos, entre ellos mis dos nietos. Y se ha llevado a cabo 125 millones, prácticamente 126 de pruebas de laboratorio. Las inversiones realizadas en los últimos 12 años en equipamiento médico y en infraestructuras ascienden a una cantidad muy próxima a los 40 millones de euros. Ahora el Hospital Universitario Severo 8, junto a su centro de especialidades, María Ángeles López Gómez, camina hacia el futuro. Un futuro comprometedor para la salud por los avances científicos, pero también incierto por los retos que plantea la aparición de nuevas enfermedades. Y ese futuro ya ha comenzado. Ese futuro ya estamos. El Hospital Universitario Severo 8, en este año 2019, ha realizado, entre otras cosas, la transformación completa de todo bloque quirúrgico con quirófanos integrados o inteligentes que incorporan los últimos avances tecnológicos. La adquisición de una nueva resonancia magnética, más moderna y más precisa. La introduciendo mejoras que apuestan por la preservación del medio ambiente con propuestas que ahorran energía y cuidan de nuestro entorno. Y con la reforma integral de un hospital de día, que muy pronto ofrecerá un espacio abierto con don natural más funcional y más humanizado. La humanización que ha venido para quedarse definitivamente y que ha puesto color y corazón a esa idea que siempre ha representado la imagen de un hospital. Humanización para intentar que el paciente, dentro de lo que supone para él su proceso clínico, se sienta lo más acogido posible en todos los sentidos. Y a ellos, a los pacientes, y también a todos los profesionales que estuvieron y que están en el Hospital Universitario Severo Ochoa, curando, cuidando y acompañando, quiero dedicarles esta medalla de oro. Desde hoy la lucimos con mucho orgullo, porque es un reconocimiento a toda esta trayectoria como hospital y porque también es un aldagonazo de satisfacción y de energía que nos inspira a seguir por la misma senda que hemos construido durante estos más 30 años. No puedo acabar mi intervención sin felicitar efusivamente a los juzgados de Leganés, hoy representados por su juez decano, por la distincida merección recibida. Leganés entero reclamó en el pasado tener su hospital y hoy siempre Leganés entero seguirá contando y teniendo cerca su hospital, vuestro hospital. Muchas gracias. Gracias. Gracias.